Estamos viviendo un momento muy, muy doloroso y yo quiero pedir que por favor, en la medida que se pueda, en la justicia, se aceleren los trámites, se hagan todas las investigaciones lo más pronto posible para que nos devuelvan a Ángeles. ¿Les dijo algo Bernie, señora, que estuvo aquí? No voy a contestar ninguna pregunta, porque no estoy en condiciones. Les vuelvo a agradecer a todos por la compañía, por la solidaridad y estos somos los argentinos y nos merecemos un país donde no haya más Ángeles. Porque Ángeles era una chica, una buena estudiante, un primer promedio en su colegio, que ha visto su vida tronchada y tronchada la de toda su familia. Entonces, que te damos a todos que reaccionemos, por favor, que no vuelva a haber más Ángeles. Les agradezco mucho a todos y les pido que ahora, si se pueden retirar, nos dejen un momento de privacidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias.